España-China, ¿una relación desigual? ¿Necesita España el dinero de China? ¿Necesita China-España para algo? China es cada vez menos ese país pobre que todos percibíamos en los años 90. China es hoy la segunda economía del mundo que pretende jugar un papel esencial en Europa. China es un país fundamental para España. Los asiáticos ya tienen el 20% de la deuda española. Hace 15 años apenas llegaban al 5. España además piensa en el largo plazo. China es y será un país importante. Un país que quizás ahora nos pueda ayudar, pero es un país también cuyo mercado ofrece cuantiosas oportunidades que no podemos dejar pasar. Bueno, pues para analizar todas estas cuestiones hemos venido hasta la Oficina Económica de España en China, donde nos recibe su consejero jefe, don Javier Serra. Javier, muchísimas gracias por atender a Dirigentes Digital aquí en Pekín. Es un placer. Muchas gracias a vosotros. Estoy encantado de hablar con un medio como el vuestro y os deseo lo mejor en esta singladura que comenzáis. Javier, China es un destino muy jugoso para las inversiones, aunque también acarrea algunos riesgos. ¿Qué consejos puedes dar como consejero económico a las empresas españolas que quieran intentar aquí en estos momentos? Bueno, China obviamente es un mercado de gran atractivo para empresas españolas y para empresas de todo el mundo y se está viendo en la práctica. En el año 2012 más de 12.000 empresas españolas exportaron a China, lo cual es el doble que dos años antes, es también más del doble que las que exportaron a India, casi el doble que las que lo hicieron a India, más que las que lo hicieron a Reino Unido o a Italia, mercados tradicionales, y casi tantas como las que lo hicieron a Alemania. Las empresas españolas tienen ya mucho interés en China. China es la segunda economía del mundo con un mercado de consumo en expansión, con una clase media que crece día a día, crece tanto en número de personas como en cobertura geográfica. Ya no hablamos solamente de Pekín y Shanghái, sino que las ciudades de segundo y tercer nivel en provincias crecen más deprisa, existe menos competencia y están convirtiendo también en lugares, en mercados muy atractivos para nuestras empresas. Ahora bien, un mercado en el que conviene hacer bien los deberes, hacer trabajo previo, asesorarse por profesionales y no creer que esto es el dorado y que con llegar a China los consumidores chinos están locas por hacer negocios con empresas españolas. Esta misma percepción de las empresas españolas la tienen empresas de todo el mundo. Las empresas españolas encontrarán aquí a todos sus competidores, sus competidores internacionales, pero también la competencia china, que es feroz por su estructura de costes, por los márgenes tan apretados en los que trabajan, por su mejor conocimiento del entorno, por sus conexiones con las autoridades. Es un mercado muy atractivo, pero al mismo tiempo también muy exigente. Entiendo, Javier. Pero, ¿qué sectores son los que más garantías ofrecen actualmente para las empresas españolas aquí en China? Bueno, China se encuentra en un punto de inflexión. Está cambiando su modelo de crecimiento con la voluntad de no depender, como hasta ahora, del comercio exterior y la inversión y dar un mayor protagonismo al consumo doméstico. Eso abre especiales oportunidades a las empresas españolas y de todo el mundo que vayan a atender las necesidades de las economías domésticas en contraposición a las decisiones de inversión en infraestructuras por parte de empresas estatales y autoridades locales que hasta ahora han sido las que han tirado del carro. Necesidades de las economías domésticas en múltiples sectores. Por supuesto, moda, hábitat, por supuesto. Por supuesto, también alimentación y bebidas, beneficiándose a sí mismo de la ventaja comparativa que a nuestras empresas les da la seguridad alimentaria, que es una gran preocupación de las familias chinas. Oportunidades también en el sector de componentes de automoción. Es el principal rubro de nuestras exportaciones a China y, además, tenemos implantadas y produciendo en China a las principales empresas españolas del sector. Oportunidades crecientes en el sector servicios, que es un sector que está creciendo particularmente en China y en el que parece que pueden producirse nuevas aperturas a la operación de empresas extranjeras, siendo como es el sector servicios, el sector más cerrado y más protegido. Pero parece, hay señales de que pueden producirse nuevas aperturas en sus sectores de servicios, como puedan ser la educación, la salud, etcétera. Hablamos también de grandes corporaciones, por ejemplo, el sector bancario. Recientemente BBVA decidía desinvertir aquí en Citic Bank del 15% a 9% y el Banco Santander parece que va a iniciar una cooperación con Banco Beijing para intentarlo en el pujante negocio de los préstamos al consumo. Los bancos, sin embargo, hacen frente a una regulación muy estricta aquí en China. ¿Cómo deberían afrontar estas compañías, sus inversiones? Bueno, sin entrar a valorar operaciones de empresas concretas, es cierto, es cierto que el sector financiero está controlado por el gobierno chino. Y a pesar de lo que se anuncia en la última reunión del tercer pleno del Comité Central, que se va a abrir el sector privado, la impresión que tenemos es que la parte central del negocio financiero va a seguir en manos muy controlado por el gobierno. Ahora bien, hay una serie de aspectos que son quizá periféricos en el sistema financiero en el cual el expertise de la banca internacional puede ser muy útil para China. Mencionabas crédito minorista, crédito al consumo, crédito a la automoción, crédito a pymes. En esas partes periféricas sí prevemos que puede haber elementos de liberalización adicional en el próximo futuro. Y ahí es donde habrá oportunidades para nuestras entidades que además son expertas precisamente en ese tipo de negocio. Y sí, a pesar de que entendemos que el control por parte del Estado va a continuar, pensamos que van a aparecer oportunidades y de hecho por eso las principales entidades financieras españolas están ya presentes en China, de una forma o de otra. Las autoridades españolas muchas veces lamentan que China quizás no invierte tanto como nos gustaría. ¿En qué sectores puede invertir China ahora mismo dentro de la economía española? Bueno, nosotros recibimos muchas consultas. Vemos un gran interés por parte de las empresas chinas por invertir en España, empresas y particulares. La impresión que tenemos es que hasta ahora las decisiones se han retrasado por dos motivos. Primero, a la espera de la recuperación de la zona euro, puesto que las inversiones en España se ven como una inversión en la zona euro, y así lo son. Y en segundo lugar, también vinculado con el ciclo económico en España, ha habido la percepción de que esperaban mejores precios en el futuro. Nosotros creemos que con las recientes noticias sobre las circunstancias económicas en España y en la zona euro en su conjunto, pueden ser un pistoletazo de salida para que se concreten operaciones que ya se estaban explorando. Estamos hablando de operaciones en sectores como el agroindustrial, como la automoción, energías, inmobiliario, por supuesto. Nosotros estamos atendiendo casi todos los días consultas de empresas chinas sobre estos sectores. Y, como digo, esperamos que en el próximo futuro se vayan concretando más de estas operaciones. Y una última cuestión, Javier, para terminar. China, América Latina, España. ¿Qué espacio hay para la cooperación con los chinos en un mercado tan pujante como el latinoamericano? Sí, bueno, ahí nosotros insistimos en que nuestras empresas deben considerar la posibilidad de hacer no ya solamente negocios en China, sino negocios con China. Es decir, alianzas globales con empresas chinas, que pueden ser obviamente en América Latina, pero no solo, pueden ser también en otros mercados terceros. Creemos que hay grandes posibilidades en la medida que las empresas chinas están empezando a salir fuera. No conocen bien el entorno de los negocios en esos países. Y nuestras empresas, que ya llevan un tiempo allí, pueden ayudarles en eso. Eso es lo que puedan aportar las empresas españolas su prestigio ante las autoridades, ante el sistema financiero de esos países. Y pueden aprovechar de las empresas chinas su estructura de costes y su acceso a financiación. Entendemos que la suma de ambas ventajas competitivas puede permitir esas alianzas estratégicas en terceros mercados. Efectivamente, América Latina, pero no solo. Don Javier Serra, consejero jefe de la Oficina Económica de España en China. Muchísimas gracias por estos minutos aquí con dirigentes digital en Pekín. Un placer. Muchas gracias a ti, Alberto.